Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Castrismo le vende al pueblo el pollo a 7 dólares, se lo compran a Estados Unidos a 1 dólar. El castrismo le vende al pueblo de Cuba el pollo a 7 dólares el kilo, mientras se lo compran a Estados Unidos en 1 dólar. Ferrer sobre Agdala, espero que no estén mintiendo. El líder opositor cubano advierte al gobierno de la isla sobre la necesidad de dar información fidec digna a raíz de las revelaciones sobre la efectividad de la vacuna nacional contra el coronavirus. Esteban Rodríguez se recupera de la COVID-19 en el Combinado del Este. Esteban recupera el olfato, así como el paladar, comentó su esposa tras una llamada telefónica que le fue permitida a la activista desde la cárcel a propósito del Día de los Padres. Artistas frustran acto de repudio contra Tania Brugrera. La institución compartió imágenes de los sucesos en redes sociales, las cuales se observa a la comitiva revolucionaria que intentó realizar uno de los actos organizados para intimidar a opositores y decidentes. Activista con VIH-Sida rodeada por la policía tras protestar por mala atención médica. Efectivos policiales permanecen este martes frente a la vivienda de la activista Evelyn Pineda Concepción, paciente de VIH-Sida, quien puso unos carteles en el lugar exigiendo una adecuada atención médica. Estudiante de medicina en Cuba, separado de la carrera por sus estados en WhatsApp. Han pasado casi seis meses de que me sancionaron sin tener en cuenta mi trayectoria estudiantil ni el criterio de los profesores. Activista Lázaro Mireles recibe amenazas por su oposición al régimen cubano. El secretario de comunicación de Somos Más, Lázaro Mireles, quien vive en España, recibe amenazas por su oposición al régimen cubano. Cubanos le tienen más miedo al hambre en Cuba que a la selva en Panamá. Cubanos que huyen del hambre producida por el comunismo castrista afirman que prefieren arriesgarse en la selva de Panamá. Esto no hay quien lo aguante. Actriz denuncia a la policía. La artista Maday Fragada denuncia este 22 de junio las componentes de la policía, que regula en su provecho y el perjuicio de la población. Las colas para entrar a las tiendas MLS. Cubanos protestan por altísimo costo en vuelos de Cuba a Guayana hasta $7,000 un boleto. Entre $4,700 y $7,000 sale un boleto de Cuba a York, Washington, en Guayana, en el mercado informal tras la suspensión de los vuelos directos. Gobierno de Cuba cierra Zagua la Grande y vende módulos de supervivencia con 5 plátanos. Cuestan $100 cubanos y para una familia de cuatro miembros incluye además trozos de calabaza y dos paquetes de galleta, para pasar 14 días de cuarentena sin salir de casa. Exiliados piden a diplomáticos de Bélgica que no apoyen al castrismo en la ONU. Exiliados cubanos en Bélgica publicaron una carta abierta a diplomáticos de ese país para que no apoyen al régimen. En la votación de las organizaciones de Naciones Unidas sobre el embargo de Estados Unidos. Doctor Pupu, a médicos cubanos, ¿quién diría que la bata sería un uniforme de esclavos? ¿Quién pensó que estudiar para desempeñar una labor tan noble como lo de salvar vidas te convertiría en un esclavo, en un abusado, en un traicionado por una dictadura? Cuestionó el joven profesional. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día 23 de junio 2021.